Estamos con la señora Laura Garimberti, de la galería Imaginario. Cuéntenos, por favor, ¿a quién presenta usted ahora? Yo he traído a nueve artistas. Una de ellas es Gloria Matarazzo. Gloria Matarazzo trabaja haciendo fotos de estudio, es decir, ella arma los escenarios, arma la escena y la fotografía, pero siempre desde un lugar muy sutil, es fino, siempre trabaja con colores blancos, con una cosa de misterio, de quietud, eso por un lado. Y después la terminación de las obras de Gloria es muy interesante porque trabaja con este sistema, que es papel de algodón con acrílico arriba sellado por termofusión. Y le da un acabado perfecto a la obra, la hace con más jerarquía. Y se llama En la quietud. En la quietud. Y estamos a 3.500 dólares en la obra múltiple. La composición, esta composición. ¿En su galería dónde queda ubicada? La galería queda en Buenos Aires. ¿Aquí nomás? Acá nomás. Es la segunda vez que veo en Guadimafoto. Y la galería queda en el barrio Recoleta, no sé si se conoce en Buenos Aires. Y bueno, estoy encantada de estar acá por segundo año en el secundario. ¿Cómo considera usted a los peruanos, a los peruanos, a los peruanos, a los peruanos, a los peruanos? Y no se ha decidido coleccionar a más de fotógrafos. No existe, prácticamente. Y eso le da, entonces, a la fotografía en Perú un empuje tremendo. ¿Qué mensaje le diría a los jóvenes que se inician a recibir la fotografía? ¿Qué mensaje? ¿Tú como especialistas? Yo le diría a los jóvenes que hagan lo que quieran, que sean libres, que se expresen, pero que se metan en un camino sumamente difícil porque hay mucha competencia y para esto tenés que ser totalmente creativo. Tenemos a Mónica Rojas también, otra artista. ¿Mónica Rojas? ¿De dónde? ¿Qué país? También de Buenos Aires, Argentina. Mónica Rojas, además de ser fotógrafa, es una activista por el tema de la naturaleza. Ella está mucho con ese tema y, en este caso, la obra se llama Invernadero. Lo que quiere es un poco mostrar la naturaleza en un mundo en el que estamos generalmente rodeados de cemento. Y ella arma también escenas y la fotografía. En este caso, ella es la propia artista. Ah, caramba, tienes oposado. ¿Este es una presentación en qué sistema? Este es el mismo sistema que lo de Gloria. Es una presentación en papel de algodón con acrílico sellado por termofusión, arriba de la foto. Entonces, ¿alguna web donde puedan conocer más detalles para la compra? La web es imaginarioarte.com www.imaginarioarte.com Muchas gracias. Gracias a ustedes.